No hace falta que me mires otra vez Porque cuando yo te veo Se me ponen los ojitos de revés Estas calles luces no hay mejor que ayer Porque estando aquí a tu vera Se me pone de gallinita la piel Ya no quiero recordar lo que significa estar sin ti Solo quiero inventar Alguna que otra cosa pa' salir Porque me sabe azar El tiempo cuando no estás conmigo Porque quiero volar Y no hace falta un motivo Reinventar La mil y una noche contigo otra vez Y quizás me pierdo en ti Si sonríes Ni lo he intentado Sigo buscando una respuesta y no la he encontrado Contigo siento que vuelo Juntos tocamos el cielo Que no te seco en mi cabeza Ni lo he intentado Sigo buscando una respuesta y no la he encontrado No me imagino No me imagino otros besos Si no contigo no quiero Porque me sabe azar Porque me sabe azar Porque me sabe azar Pi o que no la he encontrado Que no la he encontrado No me imagino Así es Gracias.